Pues que tal amigos, el día de hoy vamos a recorrer el tianguis de autos El Bordo, si no sabes donde está ubicado aquí abajito te voy a dejar en la descripción de este video la ubicación del tianguis para que vengas a conocerlo o si ya lo conoces vengas a buscar tu auto recuerda que está en Ciudadanes Agualcoyo en avenida Bordo de Sochaca y avenida Nesa y pues bien amigos vamos a comenzar el día de hoy con los autos antiguitos con los autos clasicones, semiclásicos, semiantiguos el día de hoy en El Bordo aquí está la chica TV, yo soy el Albert amigos y vamos a comenzar este video en el tianguis de autos El Bordo amigos aquí encontramos un baratito de $18,900, $1989 pagos 2020 factura original alguien que ande buscando un carrito así para, buenas provecho eh algo baratito pues aquí está en el tianguis, este es pues ya algo antiguito amigos ya es $89 imagínense no está nuevo amigos tiene detallitos porque es un carro viejito y pues yo pienso que es para alguien que no tenga mucho presupuesto, quiera restaurar algo desde cero pues aquí está amigos lo importante es que se lo lleven caminando sin ningún problema anda jalando bien el bochito, ya escucharon amigos y trae plaquitas de las nuevas pues ahí está, dos paguitos, déjale tu teléfono a la gente porque lo escucha 56 33 73 72 94 94, también es tuyo blanco de allá enfrente va, el mismo teléfono, ahorita le voy a echar unas tomas para que la gente lo vea, pues hay que se pongan en contacto contigo y no, dale, gracias aprovecho, pues miren amigos aquí también está el otro bochito este es $90, este también pues de una vez vamos a aprovechar ya viste ese de $18,900, aquí está $28,900 pesos, este se ve un poquito mejor ya este por ahí, mucha gente les llama chicharroncitos, muelitas, no, así carritos viejitos mira, ahí hay un, un este shadow, convertible, ahí se ve bien, mira, ahí va, por ahí va el desfile de carros antiguitos y pues en lo que estamos chicas, aquí con este bocho pues yo lo veo bien el carro $1600 Volkswagen vamos a abrirle un poquito el motor, vamos a ver, oh se ve bien el motor o sea se ve, tiene una apariencia buena, se ve que trae sus tolvas todavía pues se ve bien, eh, se ve bien el bochito se ve bien, miren amigos, vamos a enseñárselos de adentro un poquito y pues ya, ya escucharon el número de teléfono al principio en el otro bocho nos dieron el número de teléfono por si quieren pedir más informes y quieren un nuevo proyecto pues aquí está, el bochito $1990 de $89,900 aquí en el tianguis de autos al bordo ahí está la preciosa chica TV si, bien amigos, aquí tenemos otro carro que es semi antiguo, este Contour $1998, estándar de 5 velocidades factura original, pagos 2022 dirección hidráulica, aire clima, cuatro cilindros factura de empresa original ah no, es original ah no, cualquier prueba chequenlo a tratar, excelente manejo ¿cuánto pides por él? $55,000 $55,000 déjame darle una vuelta y ahorita me da su teléfono $55,000 pesitos el Contour amigos se ve pero chulo, eh está brillosito brillosito el Contour este pues lo vamos a integrar a los autos así antiguitos amigos porque vale la pena ya por el modelo ya este, pues ya tiene más de 20 añitos pues vean ese interior está muy bonito y lo que me gusta es que es estándar tú quieres traer un carrito así semi antiguito pues este es el ideal y todavía el precio lo tratas si precio a tratar amigos y lo que más me gusta es que es cuatro cilindros porque de estos recuerden que también salieron de seis cilindros y automáticos este es tu teléfono si miren amigos aquí el número de teléfono por si quieren pedir más información de este auto precio todavía lo tratas si ya escucharon amigos todavía el precio lo tratan de este bonito Contour buenas ¿cuánto pide por esta belleza? $55 $85 modelo 92 ¿este es tu teléfono? si ¿y precio todavía lo tratas? si precio tratar órale que belleza déjase la enseño a la gente para que la vea gracias oh que bonita ¿ya vieron esos rines? wow una gol ya no las encuentras mucho en el tianguis así en buenas condiciones la gente las está acaparando mucho tiene sus asientos originales toda esta originalita de adentro se ve bien 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 bonita muy bonita esta acá esta gol ay no sé cómo le abras no me vaya a llevar la manita ah tiene su maña miren amigos órale pero si enteritita ya vieron ese cielo amigos muy muy bonita órale ahí está su revistero está entera a ver vamos a enseñarles aquí el tablerito esto es por lo regular siempre se cuartearon por el solecito pero pues ya saben que este es un proyectito ¿no? se ve bien esta es dirección hidráulica tiene un motor limpiecito esta ya trae encendido electrónico carburador bocal de dos gargantas muy chula esta golf aquí les voy a dejar el número de teléfono 5543 28 05 61 por si quieren pedir más informes miren amigos aquí está ah ah va va miren amigos aquí tenemos este cutlass ahorita va a estar apareciendo el número de teléfono pues me llama la atención el precio porque pues menos de 20 mil pesos en donde encuentran un auto la verdad es que ya ahorita todo está bastante subido de de precio amigos y pues se me hace un buen auto ¿no? un buen auto para que tú comiences a manejar no sé si nada más quieres para ir a unos mandaditos no tan lejos no sé o lo quieres arreglar simplemente por gusto que quieras un carrito aunque sea para no mojarte ir a ver a tu novia o no sé puedes darle muchos usos a este tipo de autos y nada más le estamos mostrando aquí que también hay precios muy baratitos y pues son carros con detalles lógicamente este le faltan sus placas pero aquí de lo que se trata es de enseñar carros baratitos carros pues semi nuevos carros de precios considerables la verdad es que aquí en este canal no hay un límite de autos ni de precios ¿verdad chica? aquí no hay un límite de precios ni de ni de autos ni de modelos a todos tratamos de darle cobertura este canal es específicamente para toda diversidad de público ¿de autos? ah sí sí claro no podemos olvidarnos de las personas aquellas que no tienen mucho presupuesto para comprar un auto pues de de mayor este mayor precio de mayor presupuesto pero lo importante son ustedes y ahora sí que por ustedes y para ustedes diversidad de precios en este canal no nos dedicamos únicamente exclusivamente a las altas gamas sino también aquellos que no tenemos mucho presupuesto así es amigos y recuerden que la finalidad de estos videos es el entretenimiento así es y la información para que ustedes vean los precios de los autos que valen cuánto han subido qué autos hay qué es lo que puedes comprar en dónde y cómo ¿verdad? pues bien amigos vamos a seguir vente chica miren amigos seguimos encontrando camionetas ahora estamos encontrando bastantes camionetas pick up ¿cómo ves chica? vente para acá chica bastantes camionetas pick up clasiconas no nada más de las bonitas sino también clasiconas está esta Chevrolet 76 qué posible cambio oye se ve pero bonita 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 cuadrada cuadrada y grande me emociona me emociona mucho chica repito mucho las palabras pero es que no puedo expresarlo de otra manera ven a ver el tamaño de esta caja a ver chica aviéntate unos pasos así para medir cuánto mide esta caja así a ver aviéntate unos pasos échale uno dos tres cuatro cinco como cinco pasos mide como unos es que debes de dar los largos como yo mira uno dos tres ay sí es cierto la chica está en lo correcto tres metros de largo y yo le calculo uno uno noventa de ancho ¿no? no unos dos metros de ancho uno cincuenta uno sesenta pero veanla qué bonita amigos y está en el tianguis de auto cero bordo y los voy a sorprender con el precio ¿cuánto pides viejón? setenta y ocho setenta y ocho quinientos es de ocho o es de seis ocho ocho cilindros estándar amigos todo pagado miren vean ese cielo vean esa batea esta camioneta le hace muy falta muy poquito muy poquito para que la dejen no pues casi está al cien está al cien nada más hay el tablerito una pequeña restauradita pero yo pienso pero yo pienso que si estuviera al cien valdría más pues es que casi está al cien no está muy bien muy bien la camioneta y todo pagado amigos no debe nada por lo regular las camionetas y autos clásicones que hemos encontrado los antigüitos pues les faltan pagos cosas así ¿tiene factura original? sí factura original tarjetón ¿qué modelo dijimos que era? setenta y seis y tiene su tarjetón original ya escucharon amigos tarjetón y factura original déjale el teléfono es el cincuenta y cinco sesenta y cinco setenta y siete cuarenta y dos ochenta y cinco ok precio todavía lo tratas precio a tratar precio a tratar ¿cuánto me dijiste de nuevo? setenta y ocho setenta y ocho quinientos amigo sale pues amigo gracias ay 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 ya se me está saliendo el gallo amigos ya me ando agando ya se me está saliendo el gallo disculpen amigos fue una pequeña introducción gallera oye si se me atoró muy feo el gallo pero es que pues así es esto ¿no? es que luego gracias viejón luego andamos en el calorón vente chica por acá vente luego andamos en el calorón amigos y la verdad es que se me sale la gallera es involuntaria ahorita ya me está abogando vamos a mandar unos saluditos rápidamente amigos para la gente que nos sigue a través del canal sonido talacha tv aquí en los autos antihuitos vamos a mandar un saludito muy cordial para mi amigo Israel Morales para Raúl Ricardo Veloz que nos ve desde Chihuahua también vamos a mandarle un saludito a Javier Guerrero a José Flores a Clisterio Gutiérrez a Lick Hernández Alejandro Amaro también a José Alberto Mitocayo a José Alberto Molina a Ernesto Sandoval Marqués también para Antonio Bautista para Arturo Suárez y también vamos a mandarle un saludito a Alison Guzmán a José Luis Guzmán que nos ve desde Puebla pues bien amigos vamos a seguir buscando más autos y camionetitas para ustedes antiguas antihuitos lo que encontremos en el bordo aquí me encontré este Chevrolet ¿qué versión es este? Impala déjame el teléfono no es no ese es el ah bueno ahorita va a estar apareciendo en estos momentos el número de teléfono porque me van a conseguir 120 mil pesos esta Impala miren aquí en el tianguis de auto es el bordo pues miren que carrote tan grandote ahí le falta un vidrio creo o no sé si lo tenga abajo no no si le falta el vidrio pero miren amigos esto ya es algo clásico tiene un tablero muy futurista es un carro realmente enorme enorme ya viste que tamañote a ver si ahorita me dan el número de teléfono para este carro si quieres pedir más informes pues nos los den y aquí encontramos otra chuleta pero este este si ya tiene dueño este es como el duvalín no lo cambian por nada pero pues este está chulo ¿de quién es el Impala? el dueño digo ¿en el qué? no lo encuentro bueno ahorita si encuentro al dueño ahorita va a estar apareciendo el número de teléfono aquí de ese Impala miren amigos aquí les voy a echar este carrito para que lo vean que me llamó la atención es un Interceptor 2015 no se ven estos aquí eh muy pocos más bien ni he visto de estos aquí este Ford mira ven chica a ver este hermoso auto este es americano es nacional parece un 300 lo que pasa es que este es un carro los muy amativos son precisamente los que usan los escoltas si mira que bonito la verdad es que vale la pena enseñárselos estos son muy característicos de los escoltas de dueños de antros yo lo he visto mucho en lo que son los escoltas de los dueños de antros muy importantes en la Ciudad de México o del Distrito Federal lo que pasa es que la chica TV andaba con un empresario no si ella andaba con un empresario y se casó con él mira aquí está no es cierto amigo bueno eso de no lo sé si había andado con un empresario pero yo me imagino que sí no porque como conoce mucho de estos autos miren amigos la verdad se me hizo interesante pero mira enfoca la parte de atrás si si déjame enseñarles miren por eso te menciono eso porque los escoltas son altos si quiero que veas el espacio si pues son unos gorilotas son unos gorilotas los escoltas entonces te digo que son muy característicos en lo que son las escoltas de empresarios miren amigos ahí tenía como que para sus instrumentos la sirena todo entonces tienen una salida muy rápida miren amigos este no sacó alfombra de hecho si tú te subes la salida es muy rápida de hecho aquí el posapié se ve la curva para que no te estorbe para que rápido bajen a la acción a cuidar les digo que esta chica se me hace que andara por ahí o con una escolta o con el dueño del carro con el patrón andaba esta chica bien que se hace bien que se hace déjalo en los comentarios y si estoy en lo correcto ahí 5543 280561 precio precio 270 chulo carro la verdad que si ya oyeron a tratar miren amigos porque siguen apareciendo las joyas y allá está otra joya siguen apareciendo las joyas ¿cuánto tienes que verla? 80 déjale tu teléfono a la gente y dile que modelo es 5560656850 modelo 83 y precio a tratar a tratar recibes algún vehículo a cuenta si también haces cambiecito pues déjame enseñársela a la gente ya que te marque sale gracias jehol miren amigos que belleza abre la chica está abierta voy a enseñárselas primero de alrededor para que la vean ¿cómo la ves? muy bonita ¿no? órale vean que belleza de combi de combi combi está bonita amigos le echaron una pintadita amigos por ahí le echaron un bañito de pintura a la combi trae sus taponcitos esta trae motor 1600 sus vestiduras se las dejaron bonitas ¿no? le echaron una restauradita ¿no? aquí vean es la que tiene pasillito se ve mona se ve mona muchos de ustedes ya conocen mi combi la mía es trae motor 1800 esta trae motor 1600 si esta trae motor 1600 la mía ya la conocen que trae motor 1800 la mía y esta es 1600 y vamos a enseñar órale a ver súbete chica súbete chica para que le enseñes a la gente que espacio tan grande tiene pásate de aquel lado a ver miren amigos que hermosa combi aquí ya tiene unos pasitos mira órale está pero si bonita amigos esta tela que le da un efecto persiana si parecen unas persianas oye esa tela está muy bonita oye que buena idea por ahí le voy a poner así a mi combi soy bien copión oye se ve bien quieren 80 80 miren amigos ahí vamos a ayudar a la chica a que se baje esa miren que bonita combi pues ya les dejaron el número de teléfono si quieren pedir más información pues ahí ya les dejé el número de teléfono oye ven a ver este miren amigos vean ese motor amigos ese motor esta ya no lo traen muchos esta tolva ya no la traen muchas combis la verdad es que no está picada mira aquí se le ve el número de serie miren amigos ese dato muy importante esta si se le ve el número de serie y muchas ya no porque es lo primero que se pica ahí nada más le falta el filtro de aire original pero ese fácil lo encuentran en el bazar de la carcacha con mis amigos de ahí del bazar de la carcacha todos los stands que se encuentran ubicados en el bazar de la carcacha ahí encuentran todo lo que les van así es eso la chica tiene toda la boca llena de razón pues bien amigos vamos a seguir recorriendo la verdad es que me emociona mucho ver este tipo de carros antiguitos vean esta ventana corrediza de muy buen gusto y la verdad es que está chula me gusta mucho me muero por las combis me gustan mucho yo tengo la mía y la quiero mucho y pues aquí le echaron una restauradita y ya si les interesa pues ahí marquen el número de teléfono que nos acaban de dejar amigos aquí está saliendo el agasajo oíra no no manches la verdad es que estoy sorprendido de la cantidad de camionetas que hemos estado encontrando en el bordo esta Ford 69 de piel clima es como dice excelente manejo 125 mil 125 mil 500 pesos esto es algo que no dura mucho en los tianguis pareciera que se pusieron de acuerdo para el desfile de de este de autos miren amigos pues ahí vean esta trae placas ya de auto antiguo ahorita pues la están viendo amigos ya están preguntando por ella porque la verdad que si llama mucho la atención esta camioneta Ford 350 buen manejo vamos a darle una vuelta para que la vean para que la vean que chulada de camioneta que chulada si vale pues para que la gente la vea miren amigos ya apareció aquí el dueño si miren que bonita Ford oye que hermosa camioneta que chulada y se ve que ahí tenía la fiesta allá atrás ahí la van a echar a andar hay para que ustedes la vean miren aquí está esta belleza wow mira chicas ven a viajar al tiempo conmigo aquí adentro yo estoy seguro que a alguien del canal le va a encantar esta camioneta le va a encantar y va a venir por ella porque el precio también está muy bien el precio esta es americana o es nacional es americana y tiene sus documentos americanos miren amigos oh esta es full inyección ya trae un motor moderno amigos ya trae frenos de potencia mira chica ya le pusieron un motor moderno por ahí wow 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 la verdad es que estoy sin palabras me quedo me quedo tieso porque me da mucha emoción verlas me da mucha emoción ya trae motor para los arrancones no pues que chula este es tu teléfono miren amigos el teléfono es el 554619 7211 por si quieren pedir más informes de esta camioneta pues que tal amigos hacemos esta pequeña introducción para anunciar el ganador de esta playera del atalas ya elegimos entre los comentarios quien fue el ganador de esta playera y pues muchas felicidades amigo José Luis Bocanegra monten en contacto conmigo aquí abajito de este video va a estar mi enlace para el facebook para que tu me mandes tu dirección completa tu número de teléfono tu nombre completo recuerden amigos vamos a estar mandando estas playeras por correos de México así es de que van a tardar un poquito en llegar y pues muchas felicidades amigo José Luis Bocanegra que eres el ganador de esta bonita playera y también estamos analizando los comentarios también para ver quien es el afortunado que se va a ganar esta playera y la otra próxima semana daremos a conocer el nombre del ganador así es de que amigos recuerden comenten ahí en la parte de abajo a lo mejor tu próximamente puedes ser el ganador de alguna de las playeras y recuerden que porque ya se acerca navidad y yo los quiero mucho vamos a estar regalando más playeritas para ustedes y algunas gorritas para toda la lealtad y todo el apoyo que nos han dado en este canal y pues bien amigos seguimos con el video miren amigos siguen saliendo las joyitas mira Mauricio García siguen apareciendo las joyas lo que tanto te gusta y encontramos a lo mejor este puede ser el auto correcto que andas buscando Mauricio este gran Marquis 1982 eléctrico factura original 90% de originalidad listo para clásico 65 mil 700 ahorita lo vamos a abrir nada más hay que dejar la gente con suspensas para que lo sientan despacito miren amigos que belleza de auto por ahí Mauricio García es al que le encantan estos autos y siempre me anda encargando que cuando los vea los grabe y aquí está este Mauricio la verdad es que es un honor amigo poder enseñarte estos autos que tanto te gustan y porque es un pedido especial de Mauricio García verdad así es un saludo a Mauricio este sí él siempre nos anda diciendo que cuando encontremos Marquis Fermón los grabemos y pues aquí está el Marquis y te voy a conseguir el número de teléfono Mauricio para que tú pidas más informes de este Marquis y a lo mejor te vienes por él a México y ya sabes Mauricio que estamos a la orden cualquier cosa que necesites estamos para ti viejón y pues también amigos si ustedes tienen algún pedidito en especial háganmelo saber y lo buscamos miren amigos aquí está el motorcito que tiene más bien es un motorzote está precioso este carro mira mira qué bonito qué bonito hermoso hermoso este carro tiene mucha originalidad por ahí le hace falta como un buen servicio pero ese sin problema se le hace pero está chulo dame teléfono viejón teléfono viejón ¿qué número tienes? 55 55 67 67 51 51 20 02 02 ¿todavía lo tratas el precio? sí ¿ya escucharon? déjame verlo más porque ya me gustó a ver chica ábrele de aquel lado vamos a subirnos aquí a recordar viejos tiempos a ver chica pásate para acá mira ¿para dónde? aquí mira conmigo miren amigos a ver grábame aquí chiquilla miren amigos qué belleza mira esta dirección mira chica mi dedo ¿eh? ¿sí lo ves? ¿sí se ve mi dedo? permíteme mira mira esta dirección con un dedito la movías mira si se alcanza a ver aguas con la pierna chica este trae vidrios eléctricos no sé dónde se bajan pero mejor ni le muevo porque no vaya a cometer un error aquí mira graba ese tablero chica mira qué bonito mira ahí tienen hasta la música creo miren no pues si trae la música todavía la verdad es que su tablero se ve se ve bien tiene mínimos detalles está chulo a ver enseñales la guantera mira ahí trae su retrovisor todavía y la verdad es que es un carro muy chulo ¿eh? muy bonito mira me gustó mucho ¿eh? me gustó mucho el interior de atrás grábame vale la pena vamos a apagarlo para que no para que no gaste gasolina déjenme amigos encontrarle cómo se apaga el estéreo ya le encontré cómo apaga pues bien amigos súbete vente para acá vamos a invitar a la chica acá aquí a la chica te ve vente chica no porque es que luego yo no me voy a querer va acá miren amigos la verdad qué belleza pues hasta aquí amigos hasta aquí nosotros terminamos el video de los autos antiguos de los autos clásicos hasta aquí ya terminamos amigos recuerden que vamos a estar subiendo otra segunda parte para que sigas viendo más autos de estos así es de que no te pierdas el siguiente video que vamos a grabar más bien que ya tenemos listo para que tú disfrutes más autos clásicos y antiguos y pues bien amigo no les digo adiós sino hasta un próximo video recuerda suscribirte a mi canal es totalmente gratis activar la campanita de notificaciones regalarme tu buen like seguirme en mis redes sociales que os voy a estar dejando aquí en la parte de abajo de este video y recuerda que ya tenemos grupo de facebook de venta de autos que se llama el tianguis de autos virtual donde vas a poder anunciar tus autos totalmente gratis totalmente gratis si no salen aquí ahí los vas a poder anunciar ese video lo administra mi amigo este Rosendo Resendis y pues te agradezco mucho Rosendo por administrar ese grupo pues bien amigos hasta aquí terminamos este video recuerden nos vemos en otro video más y cuídense mucho adiós un saludo a la gente de Guadalajara Jalisco la barca Jalisco y arandas Jalisco así es así es adiós cuídense alma la chica te ve yo soy el Albert bye bye adiós Música 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 Música